Música No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tu día te hayas otro Tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Que vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Que vamos juntando los cuerpos Amigo, tú alucinarías ¿Cómo no? Amigo, tú hasta el fin del mundo Amigo, yo me perdería Digo, yo quiero todo y nada Nadie así Pero tú ya tienes otro Tiempo frío y aburrido Tiempo frío y aburrido Tanto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te llevas Oye mi amor No me digas que no Que vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Que vamos juntando los tiempos Oye mi amor No me digas que no Que vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Que vamos juntando los tiempos No me digas que no